¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de el modo aventura, modo espíritus de Super Smash Bros. Ultimate, que gracias a todo el apoyo que ustedes están dejando en los capítulos pasados, lo seguimos subiendo y lo seguiremos subiendo si yo veo que le siguen dando muchísimo apoyo. Tengan por seguro que lo vamos a seguir subiendo hasta su final. Ahora, estamos en un dilema. ¿Por dónde continuar? ¿Continuar por aquí? ¿Continuar por acá? Ya me acordé que aquí hay un personaje, sí, sí, sí es cierto. Aquí hay un personaje, así que yo creo que nos vamos a seguir por esta, pero vamos a cambiar la formación a lo que veo, este trae defensa. Así que mira, nos vamos a poner este de acá. Y si nos ponemos este, la tenemos de ganar, sí o sí. Vamos a ponernos este. No, no es cierto. Este es el que me aumenta el daño. Si me hacen una buena cantidad de daño, lo que hace ese pequeño espíritu es que me aumenta la cantidad de daño que yo hago. Sí, definitivamente. Así es como lo vamos a manejar. Perfecto, a ver. A ver, a ver qué tal estamos. A ver si no perdimos la práctica del capítulo, del capítulo anterior, ¿no? Bien, me están quemando. Me están quemando. ¡No! Deja de estar agarrando mis pies, o lo que sea. No, que son, creo que son heladitos. Creo que son heladitos, no sé. Están tirando comida, lo bestia. Y él ya está todo curado y yo no, ¿por qué? Está todo curado y yo no. A ver, a ver, vamos a checar esto así. Por favor. A ver si ya se muere. No, no que se va a andar muriendo esta bestia. ¡Toma! Toma. No. No, Pac-Man. Espérate. No te ves por vencido tan fácil, Pac-Man. Ya me incrementó el daño, ¿eh? Creo que en este punto ya hago más daño. Ya hago más daño. Nada más tengo que aguantar. Y todo saldrá bien. Y todo saldrá excelente. Bien. ¡Eso! No lo dejes que regrese. Ahí está. Uno más. ¡Adiós! ¡Ay, mira! Y se me había cargado la ulti. Oye, ¿estuvo cerca, no? Sí, creo que sí. Creo que sí me enfrio, ¿eh? Entre capítulo y capítulo creo que me enfrio bastante. Y me tardó un par de batallas antes de... De volver a... De volver a las andadas. Antes de poder volver a las andadas. A ver, vamos de este lado. Creo que hay que saltar. ¿Qué es esto? Para avanzar por ciertos caminos quizás necesitarás la ayuda de un espíritu para superar el obstáculo correspondiente. ¿Alguien que domina la magia podría hacer crecer los champiñones para usarlos como plataformas? No, pues quién sabe. Pero mira, aquí hay un cofre. ¿Y en el cofre qué hay? Esfera de habilidad. Por cierto, hablando de las esferas de habilidad, ustedes me han estado diciendo que si me voy aquí donde dice... Árbol de habilidades... Podemos estar aumentando. Mira, mira, mira. Esto es lo que me ha estado faltando. Me ha estado faltando. Ataque fuerte. Ataque normal. Ataque fuerte. Ataque normal. A ver, vamos a subirnos uno de ataque fuerte. Y uno de ataque normal, ¿no? ¿Y esto qué es? Daño a escudos. Uf, daño a escudos. ¿Esto qué es? Frenado. Frenarás con mayor facilidad al caminar o correr. Y este, defensa con poco daño. Mmm, aumenta algo la defensa si el daño es inferior al 30%. Ah, no estoy seguro, ¿eh? Resistencia de escudo. El escudo se vuelve más resistente. Yo creo que me voy a poner este. Este. Y el daño a escudos. Ya. Con eso. Con eso lo hacemos por ahora. Perfecto. Perfecto. Y creo que ya. Creo que ya con eso lo tenemos listo. Ahora vámonos. Aquí contra Farfresh. Y contra el pobre Falco. Pero me tengo que cambiar de espíritu. ¿Defensa? Sí. Me tengo que poner defensa. ¿Este es el único espíritu que tengo de defensa? ¿En serio? No tengo uno más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué resulta ser que este es el más fuerte de todos? Bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vamos a desafiar al tipo este. Al Falco. Y a ver qué podemos hacer. Al respecto. ¿No? El rival irá equipado. ¿Con la qué? ¿Con la qué irá equipado? Dice que el rival irá equipado con no sé qué. Ok. Vamos a ver. Necesito agarrarle bien la onda a los golpes de Pac-Man. Porque nomás no. Nomás no. Ok. Mira. Voy a aventar por allá a ver si ya pierdes. ¡Toma! No, sí. No, sí funcionó el plan, eh. No, parece que el plan sí funcionó. Farfresh. Ya tenemos a Farfresh. Varita de Lee. No se ve que sea un espíritu muy útil que digamos. Pero bueno. Un espíritu que usa magia. ¿Qué se referirán con un espíritu que use magia? Definitivamente aún no lo tengo. Eso, tenedlo por seguro que es esto. Si supieras conducir la barca podrías atravesar el lago. No, pues no. No, pues así no se puede. No sé nadar, no sé usar magia. O sea, soy un completo inútil, al parecer. Voy a tener que seguir avanzando por otro lado. No me queda de otra. Mira, aquí quién tenemos. A Blaze the Cat. Y aquí, tenemos aquí. A ver, vámonos por esta. Vámonos por esta. Es Mr. Game & Watch XXS. O sea, súper extra grande. Me están diciendo que es... Derrota a todo el ejército de enemigos. Ah, ok. Son varios. Van a ser varios Mr. Game & Watch. Y luego que es bien castroso el Mr. Game & Watch. Che, 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 che. Ya. Van a empezar con sus spameaditas, ¿no? ¡Pum! No, no le vi. No le vi. ¿Eso? Espérate, espérate. Déjalos que vengan. Déjalos que vengan, Pac-Man. Déjalos que vengan. Que ellos solitos se arrimen. Que la hagan de jamón. Allá va uno. Uno de ellos ya va a pelar. ¡Vamos! 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 Síganle cayendo, eh. Ustedes síganle cayendo. Con confianza. ¿Eso? 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 Quedan, 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 eh. Podrías pensar que ya pelaron, pero no. Están aguantando y bastante. Están aguantando y bastante. ¿Por qué siguen saliendo más de estos infelices? Ok. Uno ya murió. Ahí está. Ahí está. Ese de la espada podría ser el más castroso de todos. Su espada, obviamente. Tal vez si agarro a este. No. Va bien. Uno menos. Ese no ha muerto todavía. Pere, 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 pere. Lo voy a deshacer de estos de acá. ¡Uy! Tengo el ulti. ¿Qué hace el ulti de Pac-Man? No me acuerdo. Ah, ya me acordé. No, pues. Quedó uno. Quedó uno. Y me está persiguiendo una méndiga luz. Y esa luz puede fastidiarme, eh. Aquí está, míralo. ¡Oh! Ya me había detectado el robot. Si ese robot me disparaba. Y era estado frito. Sí, definitivamente. Si ese me disparaba. Estaba total y completamente frito. Qué bueno que no sucedió. Avanzamos. A la siguiente fase. Hmm. Hmm. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Hay camino más hacia abajo? No, parece que no. A ver, a ver, a ver, a ver. Bayonetta. Híjoles. Híjoles, Bayonetta. Es fuerte Bayonetta, eh. No se los voy a negar que es muy fuerte. Te vuelve inmune a cambios gravitatorios. No, no quiere ese. No me sirve de momento. Confiere inmunidad al veneno. No me sirve. Ataque, defensa y velocidad aumentada. Mucho. Unos instantes tras comer. No, eso es para Kirby. Ah, llevarás la varita de lip. Volve a rival con ella para drenar su energía. Uh, la varita de lip. Mira, quiero este que es el de las espinas. Y posiblemente me llevaré... Hmm. Este. Sí. Vamos a llevarnos estos. Son los que normalmente me llevo. Si me puse el correcto. Ya ni siquiera sé si me puse el correcto. Creo que ya la regué. Bayonetta, por favor. No seas mala. No seas mala, Bayonetta. Bayonetta, no seas mala. Ok. Ok. Parece que se está poniendo buena onda, Bayonetta. Vamos, Bayonetta. Eso es. ¡Pum! ¡Qué buen golpe! ¡Pum! ¡Qué buen golpe! ¡Bayonetta! ¡Qué buena eres! Llevarás una pistola vengativa. Ganarás potencia si tienes daño acumulado. ¡Órale! Una pistola vengativa. Eso suena interesante. ¿Me están dando puras cochinadas de una estrella? Si me dieran de tres estrellas para arriba, estaría de lujo. De lujo. Rollcast. Híjole. No me digas que otra vez es Canelita. Sí, otra vez la mendiga. ¿Se acuerdan de Canelita, no? De la última... Sí. De la última vez que me hizo sufrir la móndriga. Bueno, pues resulta que otra vez... Resulta que otra vez viene con ganas de hacerme sufrir Canelita. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Se puede poner complicado, ¿eh? Y es Diddy Kong aparte. Aparte de Canelita está Diddy Kong también. Dele. Ok. Vamos, Canelita. Bien. Y no le di el golpe fuerte como debía. Bien, ese sí estuvo perfecto. Oh, cañones. ¿Qué es esto? ¡Ah, caray! Ok. Ok. ¡Oh! ¿Qué hacen esos méndigos cañones? Bueno, se suicidó. Esta mendiga Canelita me la... Me la quiere aplicar, ¿eh? Mejor... Lo mejor será que me vaya de aquí. Casi estoy seguro de que lo mejor será que me largue de aquí. Ven, Canelita, ven. No, no, no vengas. ¿Eso? Tirar este... ¡No! Ok. Dele. Ok. ¿Otro mío? Cañoncito ahí. Bien puesto. Otro cañoncito ahí. Bien puesto. Le tengo que dar a Canelita, ¿eh? Le tengo que dar a Canelita. Dele. ¡Ándele! La clave de aquí era estar soltando esos misiles. Yo nunca más había agarrado ese ítem, ¿eh? Creo que nunca en la vida, como siempre que juegues más, lo juego en el modo Omega sin objetos y sin nada. Creo que nunca en la vida había agarrado ese cohete. Pero eso de que te los estén soltando a diestra y siniestra, básicamente el que más cañones de esos... El que más misiles agarraba, era el que iba a ganar. Por eso les digo que no siempre se trata de pelear, sino de... De ganar los objetos. Nos vamos por acá contra Doctor Mario o contra Little Mac. ¿Saben qué? A Little Mac le tengo miedo. Sinceramente, digo... Tengo que aceptar que a Little Mac le tengo mucho miedo. Así que no os diremos nada. No se crean, ahorita vamos con Little Mac. ¿Cómo caramba? No. Ahorita nos vamos contra Little Mac. Oye, ya nos quedamos con Pac-Man. Y me estoy agarrando muy bien con Pac-Man, ¿eh? Lo que hacían sufrir a Mario las batallas pasadas. Para Pac-Man es un juego de niños esto. ¡Uh! ¡Uh! Son demasiadas porquerías, ¿eh? ¡Shit! Bueno, eso está muerto. Ese men está muerto. Agarrar esto. ¡Ok! No sé quién fue el inteligente que lo rompió, pero... ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da! ¡Shit! 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 Me están agarrando, ¿eh? Me están agarrando, me están agarrando. No me decepciones ahora. ¡Ahora no lo hagas! ¡Oh! También me da a mí. También me da a mí. Hay que tener cuidado con eso. Si también me da a mí, hay que tener mucho cuidado con eso. ¡Toma! ¡Este misil! ¡Mira! ¡Otra vez el misil es el loco! ¡El misil es el loco! Estoy peleando contra muchos, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Y al único al que tengo que matar no se muere! ¡Ah, vaya! ¡Historia! ¡Perfecto! No sé cómo se murieron esos dos, pero qué bueno que se murieron. No tengo ni la menor idea de cómo es que se... ¿Vieron cómo se murieron? Yo nada más vi que salieron volando. Ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de cómo se murieron. Pero tampoco es que me vaya a quejar por eso. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ahí hay un torbellino. Hay un torbellino. Esta puerta se tiene... Que poder abrir de algún modo. Ah, pues eso lo sé. Eso me queda claro de que se puede abrir de algún modo la bronca. ¿Es cómo? ¿Tal vez con un puñetazo de Little Man? ¿Puede ser? ¿Puede ser con un puñetazo de Little Man que se rompa? Vámonos con este. Con este de defensa. ¡Híjole! Este mono es... Lo que me queda mal de Little Man es la velocidad a la que se mueve. Porque es un personaje muy, muy rápido. Vean eso. Vean eso. Vean esa velocidad. ¡Uy! Y me lo esquivó, ¿eh? ¡Corre! Se lo esquivé, no manches. No sé ni cómo, pero se lo esquivé. ¡Toma! ¡Uh! ¡Gané! La desventaja de Little Man es que no puede saltar tan alto. Entonces, si lo mandas a volar un poquito... Si lo mandas a volar un poquito, está total y completamente perdido. Esa es la desventaja de Little Man. Fuera de eso... Baja bastante, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Y esto qué, o qué? ¿Y esto qué, o qué? ¿Cómo por qué? Bueno, pues seguiría avanzando por acá. A ver qué... ¿Qué nos encontramos? ¡Uf! Un Diddy Kong. Diddy Kong puede ser muy castroso si se lo propone. Si él se lo propone, puede convertirse en un personaje bastante, bastante pesado. Me pondré pistola vengativa. ¿Ganará potencia si tienes...? No, pero... Como llevo el otro ítem, el de las espinas. Yo creo que el ítem ese de las espinas es un buen... Es un buena... Es una buena herramienta para comenzar. Es lo que quería decir. Miren. Se la avientas. Por ahí. Y tú te haces de este lado y le dices... Mira, ven. Mira, ven. Cacahuate. Mira, ven. Monito, monito. Mira, ven, monito. Y tiene florecitas de montón. ¡Toma! ¡Toma, mondrigo! ¡Mondrigo, macaco! ¡Toma, mondrigo, mac... ¡Mondrigo, macaco! ¡Ah, caray! ¿Qué me pasó? ¿Y a mí qué me pasó? ¡Toma! Ni idea. ¡Uf! Esa sí me falló. ¡Toma, mond... ¡Ah, sí! ¿Me la agarró? ¿La agarró? ¿Cómo? ¡Toma! Yo nada más me divierto lanzándole las flores. Ni siquiera las estoy usando. Solo lanzándoselas. Nada más lanzándolas, soy feliz. Ok. Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. ¡Rápido, reacciona! ¡Reacciona, pequeño! ¡Ahí va, míralo! ¡Ahí va, míralo! ¡Oh! ¡Me bajó, me bajó! No demasiado, pero sí me alcanzó a bajar un poquito. ¡Jet! ¡Jet! ¡No me digas flores! ¡Las odio! Ok. Vamos a agarrarlo. ¡Uy, no pude! Ahora sí. ¡Adiós! ¡Se fue! Las flores. No sé si las flores estaban para trolear. Porque las flores a mí me trolean, ¿sabes? Le quiero dar un golpe fuerte. Y en vez de darle un golpe fuerte, agarro una flor. Y con la flor no le hago nada. Así que... Eso de soltar muchas flores en el campo de batalla, siento yo que era más para trolear que para... Que para ayudar, no sé. Me da la impresión. Me da una impresión más o menos como esa. ¿Qué tenemos por acá? Eh... Pikmin rojo. ¡Híjole! Aquí estaríamos peleando contra... ¿Por tres? ¿Por cuatro? ¿Por cuatro? ¿Qué es eso? Ok. Son rondas. Tenemos que vencer a muchos de estos. Mmm. Suelo ignio. O sea, básicamente te están diciendo que el piso es lava. Básicamente lo que te están diciendo es que el piso es lava. Así que me tengo que poner... Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. ¡Ah, mira! Ataque ignio más. Esto... Eh... ¿Me puede ayudar? Tal vez. Si tuviera algún espíritu que me sirviera para poder... Para poder guardar... Para poder resistir el suelo que se quema. Debilidad ignia. Ah, creo que este podría ser bueno, eh. Creo que más bien este espíritu podría ayudarme, pero no, porque... Lo que necesito es uno verde. Digo, es uno azul. Debilidad eléctrica. Debilidad ignia. Mmm, ya no estoy entendiendo. Bueno, me llevaré este, que es el de confianza. Mejor... Mejor nos llevamos el bueno conocido que el malo por conocer. Va, tenemos que matar a tres, cuatro y cuatro. Van a ser... Tres rondas de estos... De estos Inciner Road. Ve, el suelo... El piso es lava, eh. El piso es lava. ¡Oh! Y son pequeñitos. Aparte de todo, son chiquitos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola, pequeño! ¡A volar! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡No, no es cierto! ¡Ya! Ven, 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 ven para acá, pequeñito. ¡Mándele! Eso es todo. Dos menos. ¡Chin! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, Pac-Man! ¡Para el otro lado! Pero cuando no me quiere salir el golpe fuerte, no me sale, eh. Eso hay que reconocerlo a este juego. Que cuando no te quiere salir, no te sale, ¿eh? ¿Ok? Me queda poco. ¿Qué? ¿Y ese incineror se va a quedar ahí para siempre? No, ya. Subió al final. Al final subió. Y se llevó su merecido. Pikmin rojo. Acabamos de conseguir un nuevo espíritu. ¿De dos estrellas? ¿No está mal? No está mal, pero necesito uno más fuerte. Uno de cuatro o cinco estrellas. Supongo que todavía me falta para poder llegar a ese punto. ¡La mano, mira! ¡Ay, me rompió el puente! ¡Qué mala onda! ¡Méndiga, mano! Podrás cruzar al otro lado si reparas el puente. ¿Y quién va a reparar el méndigo puente? ¿Donkey Kong? ¡Oh! Una batalla. Esta batalla va a estar feroz. Se nota. Se nota que esta batalla va a estar bastante feroz. Así que miren, me voy a llevar este otra vez. Y me voy a llevar... ¿Qué? Por cierto, por cierto. A ver, primero vamos a checar al Pikmin. Reduce algo el daño producido al pisar el suelo. Ah, no. Ah, no. Ese no lo quiero. Y este potencia algo los puñetazos y codazos. Puñetazos y codazos, ¿eh? No, pues... No, pues no. Seguimos con los mismos espíritus. Es que... Pac-Man sí mete puñetazos. Es que se convierte en bolita y muerde. Así que... No estoy seguro. Dale. Ándale. ¡Oh! Él sí me alcanzó con su golpe y yo a él no. ¿Qué? Déjame. Déjame, Mondrigo. No me toques, méndigo chango. No me toques, méndigo chango. No me toques, méndigo chango. Ah, carajo. Había una mina ahí. Había una mina ahí. No me di cuenta. ¡Toma! Perfecto. ¡Uf! Ese no me salió. Eso. Dale. ¿Bien? ¡Uf! Eso estuvo mal. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo un poquito nada más. Mira, 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 mira. ¡Toma! ¡Victoria! ¡Uh! Tenemos a Donkey Kong. Que es un personaje pesado. Igual no me acomodo mucho con él. Por la lentitud de sus movimientos, pero... Es un personaje con una cantidad de daño tremenda. Cualquier golpe de él baja bastante, así que... Mejor tenerlo conmigo que tenerlo en mí contra eso. Que ni que... Oh, mira, otro espíritu de... De Mega Man. Y de hecho, esta pelea sería contra Mega Man, realmente. Óyeme, qué bien. Óyeme, qué bien. Pues parece que las batallas del día de hoy han salido perfectamente. Señores, por aquí vamos a dejar este tercer episodio que ha salido gracias a todos ustedes que están dejando su apoyo con sus likes, sus comentarios apoyando esta serie. Que síganle, síganle dando mucho apoyo para que sigamos subiendo los episodios así de continuamente como lo estamos haciendo. De hecho, si le dejan todavía más apoyo, yo creo que la subimos todavía más continuamente. Así que, amigos míos, que se vea ese apoyo. Muchísimas gracias a todos los que siempre están dejando su like. Un abrazo, un saludo para todos. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! También no se olviden de seguirme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y si por alguna razón YouTube no les avisa de cuando subimos videos, gente, desactiven la campanita y vuélvanla a activar. Y probablemente, probablemente se... Se solucione eso, ¿no? Y si no tienes la campanita, pues activarla. Y con eso se arregla. ¡Ja, ja! ¡Chao!